...de la antropología que vamos a hacer en esta escuela en los próximos años, es decir, en relación a su línea estratégica número 4, donde se plantea la difusión, la vinculación con las diversas escuelas de antropología del país, ¿dónde estaríamos nosotros ubicados como una visión académica pero también una visión política? Yo quisiera que si fuese posible un poco ampliar ese horizonte. Antes de responder voy a hablar una brevísima anécdota. Cuando asistimos al comité CONACYP para tratar de incorporar nuestra jugada de maestría en el PNPC, una de las evaluadoras de este comité, que había sido por cierto directora de la Escuela Nacional de Antropología, se admiró mucho que la Universidad Veracruzana apenas estuviera conviviendo un buscado de laboral. Es decir, fue precisamente la directora la que en su momento permitió que los programas de extensión de la EME vinieran en calidad de invitadas a esta ciudad de Calapa para impartir, compartiendo esos programas que por cierto eran gratuitos. Y comento esto porque cuando la antropóloga, la colega que le dio esa formación de padres, de repente descubrió que la escuela hasta el año pasado no tenía un buscado propio, pues por supuesto que no pudo menos que contenerse de su admiración. Y lo dijo porque ella le queda claro que nuestra escuela, la Escuela de Antropología de la Universidad Veracruzana hoy facultad, fundada en 1957, es no solamente la primera escuela en provincia, sino la primera que incluso estableció una serie de estructuras paralelas, como es el caso del Instituto de la Universidad Veracruzana. Lo que quiero decir aquí es que sí gozamos de un reconocimiento que hay que implementar y que hay que rescatar. Y que esto incluso en términos estructurales se va a revertir en una serie de apoyos a favor de la Universidad Veracruzana. En cuanto a las posibilidades de establecer convenios, queda claro que los convenios solamente los firma el rector de la Universidad Veracruzana, pero en cambio los directores de las entidades académicas, porque nos convoca la doctora Casado, la doctora Roca y un servidor, es decir, que es una competencia de poder signar acuerdos específicos de colaboración académica, como ya mencionado, este acuerdo con Sirene, u otros que se han firmado por los municipios, con algunos de los municipios de Veracruzana. Esta estrategia que yo aquí le llamo difusión de la escuela, en realidad no es que quiera pregunar más de lo que somos, es que yo creo que hasta cierto punto hemos descuidado un poco esa faceta para gozar del reconocimiento de la Universidad Veracruzana. Es decir, hoy tenemos por supuesto muchas más escuelas de antropología en distintos puntos del territorio nacional, pero seguimos siendo un referente. Una de las cosas que yo podría decir para contestar esto es cuando recientemente la escuela de antropología de Tlaxcala se acercó a nuestra escuela precisamente para conocer los planes de estudio y poder promover los suyos, es decir, tomarlo aquí como un modelo de todos los problemas que actuaron. Entonces, en el caso de las publicaciones, en el caso del juzgado, o inclusive lo que yo decía del juzgado, yo creo que hay un montón de cosas que hacer. Por cierto, no sé si le responde más o no, por cierto, creo que no hay más preguntas, si quisiera hacer un comentario sobre el juzgado, en cuanto a lo de la coordinación y lo que representa esta figura. Porque casi todos los presentes aquí recordarán que en el año anterior, no en este, en el año anterior, de manera muy amplia, la Junta Academia que estuvo construyendo, en instancias del maestro Báez Galván, una propuesta para hacer la maestría. Y se nos entregaron a todos los académicos cuando menos tres copias distintas, tres juegos distintos de fotocopias que eran versiones del trabajo. A su vez, cada carrera en el ámbito de sus cuerpos colegiados designó un representante que fungía como fuente de la discusión de los cuerpos colegiados hacia la división. Es decir, era la manera de ir compilando estas cuatro opiniones, cuatro carreras para estructurar el programa académico revista en Pérez. No en primera instancia, porque había antes que yo hubo otro compañero de la carrera en donde yo estoy, que es Antropología Histórica, el representante de esa profesión. Y hubo por ahí una protesta, creo que es la doctora Yamile, que no, en alguna ocasión creo que nada más ella llegó, y eso motivó a que, por otra vez, las carreras designaran representantes, cuatro representantes de las cuatro carreras, para discutir esa propuesta de trabajo que sí se difundió. Es decir, que una de las cosas que sí podemos decir es que esa versión de trabajo sí fue compartida y socializada. Y ahí precisamente se viene este tipo de participación que el suscriptor tuvo a la maestría. Y por lo demás, en cuanto a la pregunta que se había hecho hace un momentito de la maestría, hay una serie de carpetas que implican un alto trabajo, yo esperaría que esto obviamente se tomara por quien quiera, porque son de verdad casi una veintena de carpetas que tienen indicadores muy precisos que hay que atender en su oportunidad en agosto de 2013, para mantener la beca de los estudiantes y para mantener el programa. Y por último, en cuanto a las contrataciones, también tengo que decir algo. Y por otro lado que en esta oportunidad se abrió, lo que está esperando es que los profesores tengan el grado para hacerlo, a cambio de partes de su carga en la licenciatura puedan proyectar y crecer en la maestría. Es decir, esta es una invitación que ha quedado abierta desde el proceso. Es decir, que parte de la carga, que en un tiempo completo, por ejemplo, pueda cambiarse a favor de una materia en el caso de la maestría. Pero también ocurre que hay algunos investigadores que están participando en el juzgado como complemento de carga. Esta es una categoría, por cierto, está establecida en la normatividad en el Estatuto de Personal Académico, en donde, créanle, difícilmente un director puede tener mucha injerencia. Es decir, es una condición en la que tienen los investigadores y que hay varios aspectos. Entonces, creo que sí es necesario un poco esos comentarios porque, en lo particular, yo sí me siento muy orgulloso de que tengamos un juzgado en ese papá. Octavio. Yo tengo una pregunta sobre la fecha de discusión de la facultad, que se ha realizado o pensaba. Los convenios por el municipio, eso me parece muy bien. De acuerdo. Los convenios de colaboración. el instituto es una entidad del Estado mexicano, pero ¿por qué tratar de buscar convenios de colaboración con instituciones privadas como la NACI? ¿Por qué considerar el presupuesto legislativo en la investigación antropológica? No, no le queda claro que se está devolviendo con líneas estratégicas. En la que se supone que se refería a presupuestos y financiamiento, yo decía que hay distintas opciones que muchos de los investigadores aquí presentes han tenido oportunidad de recurrir. Es decir, a fundaciones tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o inclusive la National Geographic Society. Varios proyectos de investigación, por ejemplo, de la doctora Ezeifer, de la doctora Parno-Gestad, en fin, se han financiado precisamente con este tipo de recursos. Lo que yo quiero decir es que particularmente yo no lo descarto por el hecho de que no sea institucional. Es una fuente y varios de los investigadores aquí presentes han recurrido a ello. Cuando yo decía, que es la línea 4, cuando yo hablaba de la difusión, yo decía que hay que entornar acuerdos específicos de colaboración con el sector social, por ejemplo, los que se han firmado ya con el SIDEN, con algunos de los municipios, pero esta es otra línea estratégica que se modelizan. O sea, aquí la pregunta, usted me ha estado mezclando un poco el caso de las líneas, pero bueno, en siguiente sitio le podría decir que cada vez más el ejercicio de la antropología en México, precisamente por ese marco del neoliberalismo, de que se hablaba en ocasiones a este momento anteriores, ha obligado a veces a establecer un mecanismo institucional para interactuar, por ejemplo, el patrimonio y el casero biológico, creo que es el caso de los que le interesan. Por ejemplo, cuando se hace el derecho de guía para una carretera aborto opción, lo que se establece es que exista antes un peritaje que normalmente difiere el instituto para vigilar ese proceso. Y obviamente el financiamiento que se obtiene para realizar esa seguridad arqueológica no necesariamente proviene del Estado mexicano. Ese es un ejemplo tan solo de lo que está ocurriendo hoy en día en el ámbito nacional. No sé si le respondisteis. Compañero de la última final, que ya y después de nuestro audicio. Y posteriormente teníamos. ¿El profesor? Sí. Usted mencionaba de manera muy somera un mejoramiento de profesores de profesorados. La pregunta es cómo uno va a hacer este mejoramiento. Lo que pasa es que hay relaciones pedagógicas, psicológicas, éticas y a quién va a hacer profesores en tiempo concreto, profesores de auroras, a todos. Y otra pregunta sería, ¿qué va a pasar con los profesores? Aunque ya no pasa en esta evaluación, van a ser por ahí igual despedidos. O sea, va a mandar una pregunta. Perdón, me parece que no me quedo bien. Lo que decía es que hay muchos profesores que por distintas circunstancias a veces no logran acceder a ese tipo de recursos, que son, por ejemplo, el programa, no sé, de estímulos a la productividad o que son, a pesar, un reconocimiento a los profesores que se conocen como profil y don, el perfil prometido. Uno de los requisitos que tiene este programa en específico, que se llama programa de mejoramiento de profesorado o promedio, es que además de docencia o de dirección de trabajos excepcionales o de actividades tutoriales, un investigador para acceder a ese membrete, digamos, a ese reconocimiento, tenga en los últimos tres años una publicación. Entonces, lo que yo decía es que si eso se ha convertido en un obstáculo para que nuestros compañeros accedan, digamos, a tal conocimiento que evidentemente tiene beneficios, lo que hay que hacer es salvar el obstáculo. Es decir, proporcionarles una alternativa, por ejemplo, para que puedan publicar. Esto en cuanto al promedio. Pero en cuanto a la pregunta, yo no voy a promover a una persona los tiempos completos. Miren, las instancias como individuo no es mi atribución. Hay una serie de normatividad de índole laboral y hay una serie de procedimientos. Por eso yo decía, en el grupo uno, que los cuerpos colegiados tienen un papel preponderante para impulsar desde ahí el trabajo que desempeñan los profesores. Pero sí que quede claro, la circunstancia laboral de la contratación no es una circunstancia que quede estrictamente, digamos, entre las atribuciones del director. No sé si le responde. Más favor. Yo creo que en tu presentación tocas uno de los temas que los que hemos estado en la antropología desde que estamos en la carrera tenemos, que es precisamente esta cuestión de la proyección de la facultad al lugar que se merece históricamente. Me gustaría que nos compartieras cuál es la visión que tú tienes de la facultad, de la antropología de la facultad que se genera desde la facultad a 20 años. O sea, cuál es esa visión de la imagen y de la posición, del lugar que tendría esa facultad, tanto a nivel nacional como internacional, yo creo. En la época de 57, cuando el entonces rector Gonzalo Aguirre Beltrán y un grupo de profesores fundaron las instituciones hermanas, uno de los opósitos, una de las misiones, digamos, sustantivas que tenían las universidades, que este instituto, este museo y esta escuela hicieran lo que ahora, con mayor terminología, le llamaban la generación de conocimiento y la adopción de conocimiento. O sea, para ir a tres entidades. Y una de las cosas, o sea, de ese principio, digamos, que la misión inicial, la crisis que tuvieron estas instituciones es que todas estas actividades lo ayudaran en el desarrollo social. Esa es la perspectiva, digamos, una lista que existe desde los cincuentes. Quizá que yo no soy el mejor vocero para amarrar eso, hay varios profesores que han venido estudiando esa acta fundacional, pero lo que sí es evidente es que muchos de estos tiempos, vamos a decir, cambian y generan de las demandas. Por ejemplo, una de las cosas en que yo a veces soy de los compañeros de arqueología y de plano de visión en la presencia, ya sabemos que nosotros en la Veracruzana, por ejemplo, somos, por ejemplo, en el caso de arqueología, que quizá es un, por lo menos, como muy buenos prácticos, pero nos falta ser más teóricos. Y eso se ha vuelto casi un estereotipo que, en mi opinión, es superar. Es decir, hay que permanecer en la vanguardia en algunos sentidos, en el mérito de una o otra faceta de nuestro parecer. Pero también, cuando yo decía hace poco que los grupos académicos, independientemente de las tareas que hay que hacer de las acreditaciones y de los síes y de anguyes y de paes y de todo lo demás, una de las cosas que sí tenemos que hacer como cuerpos coliquiados es reflexionar hacia dónde va la antropología hoy. Es evidente que en estos casi 60 años, muchos de los paradigmas que fueron quizá hasta funcionales, no estoy queriendo en el pedido, lo que quiere decir es que hay una serie de campos en los que como un día trabajar, como cuando menos un solo caso, tiene que ver por ejemplo con la pregunta del compañero que hizo hace ratito. Antes, por ejemplo, participar de alguna manera, tocando de alguna forma de iniciativa privada, era prácticamente condenable. Hoy, aquí está, o estaba, está, creo, una compañera, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología, podría decir que ahora parte de ese caser institucional que tiene que ver con el patrimonio de una u otra manera, debe establecer mecanismos para que esta actividad y este financiamiento se otorguen en las actividades sustentivas de esa institución, apliquemos lo mismo para la universidad de Veracruzano. Es decir, los nuevos escenarios, los nuevos retos hay que evolucionarlos para que entonces los planes de estudio sean acordes a ese tipo de colaboración. ¿Cómo veo a la universidad en los últimos años? En el lugar que se merece. En la ENA, por ejemplo, existe, créanme, no, si ustedes tienen a ver su oportunidad de cubrir ante otras escuelas, en el caso de San Luis, en el caso de Tlaxcala, en el caso de Zapateca, incluso en la misma ENA, hay muchos reconocimientos muy valiosos en lo que ahora tenemos. Pero quizá falta, yo diría, un poquito ponerle, yo sí creo en el talento que hay aquí en muchos de los profesores, ponerle la cereza a ese pastel. Es decir, que tengamos aquí incluso una profesión editorial que nos haga sentirnos orgullosos, en el caso. No sé si le respondí, o no, si hubo. Gracias. Gracias. Tenemos, nos quedan dos minutos, tenemos la participación de León y cerraría muy bien esta pregunta. León, León, nada más de esta cuestión que hablaba de la colaboración, sobre todo externa, con las distintas instituciones, tanto educativas como de los distintos campos de la sociedad. Pero yo quisiera saber cómo pretendemos lograr esta vinculación más bien interna, no solo hacia la facultad, sino hacia todo el potencial que tenemos como Universidad Veracruzana y lo que representamos en la educación nacional dentro de esta serie de reformas que se están llevando a cabo. Y yo creo que sí es muy importante plantear qué antropología es la que queremos llevar, porque existen cuatro ramas de la antropología que se encuentran muy fragmentadas a mi percepción dentro de la universidad, dentro de la facultad. Y yo creo que este tipo de proyectos, como la revista electrónica y este tipo de proyectos, pues podrían vincularnos dentro, pero ya puntualmente qué estrategias se podrían llevar a cabo, o si es algo que toma en cuenta. En esa reforma del 2000, se pensaba que el área básica del ser de formación general iba a ser una especie de oportunidad para el tránsito de alumnos universitarios de distintas entidades, que tomaran por lo menos el rumbo del área de formación básica general, pero que también en el caso del área llamada terminal, los alumnos pudieran transitar en experiencias tales como difusión, extensión, vinculación o servicio social. De hecho, se da de alguna manera en sus cuatro carreras, es decir, eventualmente alumnos de una carrera si se van a tomar algún acto de disciplina, se van a hacer. Pero a mí me da la impresión que el porcentaje que ahorita tiene el área de difusión para esa movilidad no es tanto como debió ocurrir. Los postgrados, por ejemplo, una de las políticas que va a hablar con así, es que tanto ha habido movilidad de estudiantes. Por ejemplo, la maestría de lo que impartimos aquí ha sido de alguna manera el espacio donde alumnos de la maestría de comunicación y la cultura o de la maestría en ciencias sociales, de historias sociales vienen a tomar clases aquí. Incluso una chica que vino de España que está tomando clases con nosotros, es decir, en términos de movilidad nacional e internacional. Pero quizá este problema tiene que ver con la logística en la reconducta de estudios, porque a veces el estudiante sí quiere pudir a ese tipo de tránsito, de movilidad o de transversalidad, como le llamamos, pero lo que no le permite eventualmente son las disposiciones de horarios. Es decir, es una condición. O por ejemplo, a mí sí me gustaría ir al extranjero a tomar una experiencia educativa, pero lo más que me puedo traer es una sola experiencia que a la mejor, con suerte, solamente se me valido una disciplinaria y acaso otra en el área educativa. Entonces, en términos de trayectoria escolar, pareciera que no hay un avance mucho más ágil. Es decir, son ese tipo de retos que la reforma que hay que atender. Es decir, lo que se planteó como posibilidades de tránsito y movilidad no ha sido suficiente ni que la caja. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.